Rezo Nadas Hé. Vamos a ver.って ham. ¿No puede ser? ¿No podemos hacer eso? ¡No puedo ser! ¡Ya! ¡Si me da bien! ¡Ah! 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¿Crees que haces? ¿Crees que haces? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Sabe que te quedó el mar? Ya, ya, ya Bien. Ok, vamos. Ok, vamos. Ah, ¿verdad? ¿Vale más? ¿Cárate bien, Tanya? Ya, bueno, yo tengo que ir con una parte de la tabla. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale más? ¿Vale más? ¿Pero? ¡Gracias! ¿No? 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 No, 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 no.